Pero Guayaquil se ha convertido como una especie de albergue de un grupo de personas extranjeras, sobre todo venezolanas, que en esta crisis aprovecharon para hacer en su agosto para asaltar y para generar caos a los guayaquileños. Y creo que el municipio como tal debe también tener una política sobre la recepción de este grupo de extranjeros. Sí, tienen problemas en su país, pero no podemos estar recogiendo tantos venezolanos si no tenemos guayaquileños que tienen trabajo, que no tienen vivienda y que no tienen comida. Por lo que yo voy a presentar, espero que mañana mismo, una propuesta para que toda esta gente extranjera sea censada y aquel que no cumpla una función laboral reconocida, sea sacado de Guayaquil. Aquí debe estar la gente que trabaja.